Las vamos a sacar, vámonos con más música, este tema que hoy traigo para todos ustedes se lo quiero dedicar a todos mis hermanos poblanos, mis hermanos poblanos trabajadores que vinieron a este país por una sola razón, así que escuche el tema, lo vas a bailar, lo vas a disfrutar en esta noche. Nada más, aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la feria y todas esas cosas bonitas, pero estoy aquí porque quiero sacar adelante a mi familia, pero regresaré, juro que regresaré. Damas y caballeros, este es un himno de mis hermanos poblanos, este tema se lo quiero dedicar a toda la gente de Puebla trabajadora, la gente que vino por una sola razón, dejó de pasar navidades, dejó de pasar reyes magos, dejó de pasar años nuevos por venir a buscar un mejor futuro para sus familias. Vámonos a bailar, se llama y se titula Un poblano en la ciudad de Nueva York, vamos a bailar. No hablan más, aquí en Nueva York, como extraño a mi familia, mi pueblo, las campanas de la iglesia, la feria y todas esas cosas. Ya nos acompaña Mayra Abraham. Pero estoy aquí porque quiero sacar adelante a mi familia, pero regresaré. ¡Juro que regresaré! ¡Vamos a bailar! ¡Ahí está el abuelo! ¡Para que baile el abuelo! ¡Nadia! ¡Esa noche! ¡Ahora sí vino Nadia! ¡Ya no llores, hijo de amarillo! ¡Imparables morales! ¡Dicen para mi amor, vela! ¡Que la amo! ¡Para Irma Vélez! ¡Voy contigo, magia! ¡Dicen para publicidades, el líder! ¡La gente de Chorulita, Puebla, contigo, magia! ¡Échale, papi, Rín! ¡Dicen magia, mandame un saludo para el gocho! ¡Y su gran amor, Dani! ¡Y mi pequeña, Aleina! ¡Hasta la mitad del mundo! ¡En Ecuador! ¡Escucha a su madre hacia el Ecuador! ¡Ponte la chompa, carnal! ¡Para Chiripa Records! ¡Los rayos se rechicolpan de parte de la patroncita! ¡En especial para Karina, 100% contigo, magia! ¡Al rato le echamos un magiazo, perrón! ¡Allá! ¡Magia! ¡Eso es un poblano! ¡En la ciudad de Nueva York! ¡Ahí está! ¡DJ Faces! ¡Échale, DJ Faces! ¡Vamos! ¡Dice para! ¡Jorge! ¡Hacia el cielo! ¡Échale, sábado! ¡Vamos a bailar! ¡Así la baila! ¡Así la goza! ¡Para Jhonny Martínez! ¡Toda la gente de Indianápolis! ¡Indiana! ¡Siempre con la nueva era! ¡Oh! ¡Así se filma! ¡Ahí está para el señor que trajo la planta temprano! ¡Dice! ¡No venimos al baile! ¡A buscar problemas! ¡Sólo queremos una organización solidera! ¡Para! ¡Que trompas fronteran los hijos del barrio negro! ¡Toda la gente de los reyes se nos engolpan! ¡Allá! ¡Dice somos y seremos primos! ¡Locos! ¡La familia mexicana siempre le faremos para el chivo! ¡El carateca y el sobrino para el pollo reyes! ¡Los reyes se nos engolpan! ¡Siempre contigo magia! ¡Magia! Porque esto es Un poblano En la ciudad de Nueva York Ahora en Indianápolis ¡Y el chico de amarillo! ¡Ahí está el chico de amarillo! ¡Y el chico de color! ¡Vamos! ¡Y los magia chamacos! Sábado 20 de enero Venga de Nueva York Sonido Superboy Sonido Chambelé Eterno Ninja y Furia Para el líder de Indianápolis Sonido Megaboy Golentos de Preventa con Pepe Cush ¡Ahí te va! Eso Es un poblano de Nueva York Joker Para todos mis hermanos poblanos Para Es la comisión 20, 23 20, 24 Para Manuel Romero y mi esposa Para Sergio Romero Y esposa Oye carnalito Memo Mix Vamos a bailar esa noche ¡Epa! Un poblano En la ciudad de Nueva York El maestro ¿Cómo se llama el maestro? El maestro ¿Cómo se llama el maestro? Mario Mendoza Creo que lo conoce ¡Ey! Dice Para mi hija Sidney CYDNEY Próximamente Cumpliendo años Se parte de la familia Bunguía Un magiazo perro ¡Mama Magia Si Magia ¿Otra vez? Magia ¡Una vez más! Magia Agia Así la baila, todos mis hermanos poblanos, radicados en la ciudad de Indianápolis. ¿Cómo se llama? La familia Ocelos, ya no se acompaña la familia Ocelos. Dice para la familia Tecasco, para Boogie Jr., para Diana, para Delia, para el Boogie Girls, para Yadid, Yamilet, para Abby, la pequeña Natalia, siempre contigo, magia. 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 Dice desde el 93, 6 de enero, 2024, en especial para Jorge, para Jorge. Teca Hue Hue, hacia el cielo, dice de la tierra mundial llamada, los reyes son unita la bella, los miseriosos, toda la banda miseriosos, California, Miladero, Indiana, y los reyes, magia chamaco, para Dago, Tío Dali, Arturo Leo, Super Luis, Mocho, para el carnavito Chucho, para el parque Fer, enano 1 y 2, para el ganso, el ganso, hoy en casa, que se escuche perrón, para los reyes el pu, Choker, para el pasito, sonido Calimba, en Nueva York, el amigo Hugo Ocelos. Se llama, un poblano, en la ciudad de Nueva York, sonido tsunami, wepa. Ahí está para Bartario Hernández, para Andresa Braján y esposa, para Dalío Morales y esposa, para Saúl Tosni, mi esposa. Ok, damas y caballeros, uno de los temas bonitos, muy, pero muy bonitos, corregidos y aumentados, más dedicados para todos mis hermanos poblanos que hoy nos están acompañando en esta bonita noche, en este bonito 25 aniversario de nuestros grandes amigos.